La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha alertado ante la cantidad de casos de enfermedades venéreas en todo el mundo. La preocupación de muchos es la cantidad de casos diarios de enfermedades sexuales como la gonorrea, clamidia, sífilis y tricomonas, que según este organismo, cada día se producen un millón de casos de infección. A esto se suma, según expertos, los brotes emergentes como la viruela del mono, chigelazone, neisseria meningitidis, ébola y zika, así como el resurgimiento del ITS desatendidas, como el linfogranuloma venéreo, que son fuertes desafíos, cada vez mayores en la prestación de servicios de prevención y control de estas infecciones. Cabe decir que precisamente por esto, la 75 Asamblea Mundial de la Salud, que se realizó en mayo del 2022, acordó la implementación de las nuevas estrategias mundiales del sector de la salud, que incluye aumentar el porcentaje de niñas afacunadas contra el virus del papiloma humano a los 15 años de edad, incrementar el porcentaje de cribado de sífilis entre poblaciones prioritarias y mujeres embarazadas, así como de gonorrea entre poblaciones prioritarias, además de aumentar el porcentaje de mujeres que se someten a exámenes de detección de cáncer de cuello uterino y aumentar el número de países que informan sobre la resistencia a los antimicrobianos contra la gonorrea. Vanessa Vásquez, América al Día.